La verdad que estamos con muchas ganas, siempre lo hacemos en esta fecha, siempre en agosto. Por ahí corremos el riesgo de que haga un día muy caluroso, un día muy de frío, nunca sabemos. Pero bueno, está anunciado el lindo clima. Este año lo vamos a hacer allá en las canchas auxiliares de fútbol, en frente de la ollita. Que bueno, para nosotros es innovador, porque siempre lo hacíamos acá en el playón y en el gimnasio, que no hay nada de verde. Entonces bueno, queríamos innovar con esta propuesta, ver cómo sale, para ver si otros años lo podemos continuar haciendo así. Y bueno, aire libre, un poco de verde, sillones, familia, eso es lo que queremos también este año. Es una idea interesante también para aprovechar un poco todos los espacios que tiene el club. Además teniendo en cuenta que venimos teniendo fines de semana con lindos climas. Sí, bueno, eso, más que nada, queríamos este año, si bien es un trabajo, porque bueno, hay que trasladar muchas cosas hacia allá, tenemos una subcomisión que nos apoya y muchos papás colaboradores este año. Así que bueno, así va a ser un trabajo bastante fuerte, pero bueno, creo que va a valer la pena. Lucy, ¿qué clubes van a venir? Más o menos, ¿cuántos chicos y chicas esperan? Bueno, van a venir los clubes de la asociación, Santa Fecina, Gimnasia de Grima, Villadora, Argentino de San Carlos, todos, bueno, todos los que pertenecen a la asociación e invitamos también clubes que no están en, digamos, incluidos en lo que es la asociación Santa Fecina, que es Sauce Viejo, Hesler y, perdón, San Jerónimo del Sauce, Hesler y bueno, invitamos también a Zapereira, vamos a ver quién se suma. Esperamos más o menos una cantidad de 400 chicos. Una muy buena cantidad, Lucy, por ahí eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por el tema del espacio, que es lo que hablábamos antes. Sí, la verdad que por eso también este año decidimos, por ahí estaba como tradicionalmente hacerlo acá, en las calles, era una buena idea, pero bueno, queríamos probar este año, ya que el club cuenta con varios espacios verdes, utilizar uno de ellos. ¿Qué te dicen las chicas y los chicos en la previa, en la víspera de este encuentro? ¿Están entusiasmados? ¿Tienen ganas de que llegue? Sí, los chicos súper emocionados, este año tenemos un montón de chicas y varones también se sumaron, así que bueno, ellos están contentos, inventan canciones, quieren hacer sorpresas, se quieren vestir de rojo y negro, ellos están felices y esperando con ansia el encuentro, porque por ahí también, como es acá en San Carlos, ellos pueden invitar a toda su familia para que los vaya a ver y eso es como que más los incentiva también. Mili, este encuentro de minivole va a ser el domingo, como dice Lucy, ¿en qué horarios? Y el horario arrancamos de las 10 de la mañana hasta las 13 horas más o menos y vamos a cerrar, viene a los centralistas con una fiesta, las chicas están preparando algo, así que bueno, lo estamos esperando con muchas ansias. Que todos los padres vengan con todos los familiares y demás, porque va a haber una sorpresa ahí al final. Sí, sí, ni hablar, que vengan con los abuelos, los tíos, los padrinos, que inviten, que va a estar bueno el final. Y por lo pronto, lo que tiene que ver con minivole, cualquiera que esté escuchando la nota y por ahí quiera acercar al hijo o a la hija, pueda hacerlo tranquilamente. Ni hablar, nosotros también lo que solemos hacer es dejar una cancha libre para que aquellos que estén aburridos o que estén esperando entre partido y partido puedan sumarse a esa cancha y jugar con los padres y también con los familiares, que es una iniciativa muy linda y se disfruta un montón también de eso. Ha pasado un lindo día en familia. Tal cual, tal cual.